El último lunes, Brock Lesnar hizo su regreso a la WWE, encarando a Bobby Lashley y atacándolo brutalmente en el centro del cuadrilátero de Mountedire Row, costándole su campeonato de los Estados Unidos. Muchos se preguntan por qué Bobby Lashley fue atacado por Brock Lesnar, y ante la situación en la cual sucedió, hay que comentar de que Brock Lesnar y Bobby Lashley solamente se han enfrentado una sola vez, siendo Royal Rumble, en donde terminó con la victoria de Bobby Lashley tras la interferencia de Roman Reigns. Luego ambos tuvieron un enfrentamiento en la cámara de eliminación, pero nunca se llegó a tener un contacto entre ambos. Sin duda alguna, Brock Lesnar le ha tenido ese gran peso en tener una derrota contra Bobby Lashley, y por eso ha vuelto a la WWE para encarar al ex campeón de los Estados Unidos, y además sumando de que Brock Lesnar no tiene un rival fijo para WWE Crown Jewel. Antes de todo esto, Brock Lesnar ya se enfrentó ante la mayoría de superestrellas de la actualidad, y no hay ninguna superestrella de peso para poder enfrentar en dicho evento. Bobby Lashley es la superestrella perfecta para enfrentarse contra Brock Lesnar mano a mano, siendo la revancha de Royal Rumble. Y si hablamos de otra parte, también hay que comentar de que aquí podría abrir una posibilidad de que Paul Heyman se pueda unir con Brock Lesnar una vez más. Ahora que ya Lesnar no puede estar en una rivalidad contra Roman Reigns, puede ser de que Brock Lesnar pueda contactar a Paul Heyman para que pueda unirse con él en Modern Night Raw, sin necesidad de toparse con el jefe tribal Roman Reigns. Que Roman Reigns y Paul Heyman ya están aliados, pero en el sentido de Brock Lesnar podría ser de que Paul Heyman pudiera tomar camino con Brock Lesnar, y así unirse también en Modern Night Raw para conseguir otro tipo de logro. Puede ser una posibilidad, aunque yo también podría pensar de que Paul Heyman no quiere ser equipo con Lesnar, después de lo sucedido en Summerland en el cual lo dejó lastimado en la mesa de comentarios. Por otra parte, también podríamos comentar de que esta podría ser una posibilidad de que Brock Lesnar vaya en búsqueda del campeonato de los Estados Unidos de Seth Freakin' Rollins. Después del ataque de Lesnar ante Bobby Lashley en Raw, Seth Rollins aprovechó todo esto para hacer su cláusula de lucha por el campeonato de los Estados Unidos. Esto conllevando a que Bobby Lashley defiende el campeonato de los Estados Unidos con todo y lesiones, y esto llevando a la derrota del todo poderoso para que Rollins se pueda convertir en campeón de los Estados Unidos después de 7 años en el Backland Center. Y esto podría comprobar de que Lesnar quiere ir también por el campeonato de los Estados Unidos. Esto conllevaría también a que Lashley pida su revancha y así podríamos complementar una gran triple amenaza. Rollins el campeón, Lashley y Lashley los retadores. Una gran lucha en el cual podría llevarse en este evento de Crown Jewel. Un combate en el cual podríamos decir sencillamente la lucha de ensueño. Y sin duda podría ser una lucha alternativa para Crown Jewel, que podría también llegar a un evento central. Y bueno amigos, díganme aquí los comentarios que opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes por qué razón creen de que Lesnar ha regresado nuevamente a la WWE? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!